Por esa llana me encontré por tu cabello Con el pelo pago al hombro Y la boquita con suelo Con el pelo pago al hombro 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 a su cuerpo me pierde, no me abres la vida, no me abres la vida, no me abres la vida. No me abres la vida, 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 no me abres la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!